La capital musical de Colombia está llena de muchas historias y hoy les contaremos algunas de ellas, desde la fundación de la carrera tercera hasta como es hoy en día. Estos son 10 datos curiosos que tal vez no sabías sobre este punto de la ciudad. La carrera tercera ha sido comercial desde el inicio de su historia. Aquí, a la 11 con tercera, arribaban los comerciantes y expedicionarios que descendían desde el Quindío hasta esta calle, donde se ubicaban los hostales para descansar y recargar provisiones para continuar su viaje hasta Bogotá. Y sobre la 12 con tercera, arribaban los viajeros que venían desde Onda y Bogotá. El primer edificio de Ibagué se fundó en 1722, aquí sobre la tercera, y fue el convento de Santo Domingo y la capilla Netza de Nuestra Señora del Rosario, donde hoy tenemos el Parque Murillo Toro. Para el año 1828 fue construido el Colegio de San Simón, uno de los colegios más antiguos de la ciudad. Inicialmente se ubicó en la calle 11 y avenida tercera, donde actualmente se encuentra la sede del Banco de la República. Para el año 1900 la carrera tercera se extendía entre la calle octava y quince, y más precisamente en la esquina en la que hoy se sitúa el edificio de la caja agraria, se encontraba un antiguo cementerio de la ciudad. Para el año 1910 se inauguró la plaza de mercado de la calle 14 sobre la carrera tercera, mismo lugar que hoy conocemos como la plazoleta Santa Librada. En el año 1911 de la mano de Roberto Torres fue construido el primer teatro en la ciudad de Ibagué, que se fundó inicialmente con el nombre de Teatro Torres, pero en 1926 cambia su nombre por Teatro Departamental, y finalmente en 1938 bajo la gobernación de Mariano Malendro, se renombra como lo conocemos hoy Teatro Tolima. En el año 1925 comenzó a funcionar la primera agencia del Banco de la República, con la dirección de Aníbal Uribe. En 1954 fue construido el actual edificio de la gobernación del Tolima, bajo el mandato del gobernador César Augusto Cuellar y la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla. El 18 de diciembre de 1954 fue creado el Club Deportes Tolima, cuya primera sede estuvo ubicada en la carrera tercera entre 13 y 14. Al arribar a la carrera tercera con calle 11, el chaparral 1 Pedro J. Sánchez se convirtió en el ganador de la Vuelta a Colombia en 1968. En el año 2003, CPEA tonaliza la carrera tercera, una de las vías más importantes de la ciudad, y con esta se genera un nuevo espacio abierto al intercambio de identidades culturales, y también formas de comercializar en el diario de un rebusque por una economía informal. Estos fueron algunos datos que quizás no sabías sobre la carrera tercera, pero hay más. Por eso los invitamos a que sigan con nosotros desde la tercera, porque estaremos contándoles semana a semana más cosas curiosas que componen a uno de los lugares más representativos de la ciudad musical.